Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños, buenas noches España a través de 25 Televisión, buenas noches también a Estados Unidos y de forma internacional a los que nos ven a través de la plataforma de Miami TV y a los amigos que desde Argentina también secundan este programa a través de Nueva Imagen Televisión. A todos bienvenidos a un programa que hoy tiene un contenido un tanto especial, tanto especial porque les vamos a hablar de cómo acrecentar los valores, cómo sacar a flote nuestra propia personalidad gracias a ese gran maestro interior que tenemos o incluso algunos maestros que podemos encontrar fuera, esos buenos entrenadores. Hablamos del coaching. Hablaremos también de esas confesiones o de religiones particulares para cada uno, sobre todo para los que la vienen secundando, que hablan de esos rituales anuales que vienen fomentando a través de ese espíritu religioso como es el judaísmo y sus credos y su religión. Pero también hablaremos en el día de hoy lo que es un niño cristal, cómo crece un niño cristal en esta sociedad y cómo se le otorga cierta disciplina o cierta actitud ante la vida. También lo vamos a conocer en Tierra de Sueños. Buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Bueno, el coaching, el origen del coaching moderno lo tenemos en la década de los 70, pero si vamos realmente a las fuentes de donde sale coaching tendríamos que irnos a Sócrates. ¿Sócrates inventó el coaching? No, no lo inventó, pero sí creó las bases que luego el coaching actual moderno recoge para utilizarle las disciplinas de acompañamiento y ayuda a personas y adversarios. Durante mucho tiempo la palabra coach ha estado asociada al mundo del deporte y a la figura de un entrenador. En la actualidad el coaching como disciplina y la figura del coach como tal abarca diferentes campos y podemos encontrar, por ejemplo, a un coach personal, un coach académico, un coach educativo o un coach de equipos, entre otras muchas variables. En este sentido, en esencia, podemos decir que el coaching es un proceso de crecimiento personal en el que el coach promueve que la persona que acude a esta disciplina sea consciente de sus capacidades naturales y las utilice para conseguir su objetivo. Para hablar de qué es exactamente y qué no es el coaching y de cómo influye en la vida personal y profesional, tenemos con nosotros a Pedro Palau-Pons, Master Coach Corporativo, Experto en Comunicación y Marca Personal y Presidente y Gerente Corporativo Internacional de TISOC, Escuela Europea Líder en Coaching en Español. Tenemos, tengo el honor y el placer de entrevistar nuevamente y tener aquí en este su plató de televisión a Pedro Palau-Pons, además asesor de este programa, Pedro Palau-Pons, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bienvenido, igualmente. La verdad es que para mí es un honor de estar aquí y es como un déjà vu, de alguna forma, que volvemos a compartir mesa, cámaras, plató, con lo cual... Sí, señor. Para mí, lo decían los telespectadores, es un placer tenerte en esta nueva singladura de Tierra de Sueños, porque hace cuatro años que dejamos aparcado este programa y lo hemos vuelto a recuperar. Y hace cuatro años estuvo con nosotros durante cuatro o cinco años, pues asesorando también este programa. Sí, parece que igual no se me recuerda porque entonces tenía pelo, pero sí, soy yo. Bueno, y eras más guapo antes, también es verdad, pero por eso te invito, porque como eres más feo que yo, pues así luzco un poquito el pelo. Yo a ti te veía más mayor entonces y en cambio te veo un poco más joven ahora, debe ser el foco... Será el foco. ...o la buena vida. Será el foco. Bienvenido, querido Pedro, bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. Un placer tener además a un experto en prensa, radio, televisión, autor de un montón de ejemplares de libros, más de 200 libros en el mercado y además un hombre que viaja por todo el mundo impartiendo esa disciplina como buen coach que es, ¿verdad? Entrenando a la gente, siendo el máster de aquellos que quieren crear un liderazgo en un momento determinado donde se encuentren en una empresa e incluso en su rol particular. Pero vamos a hablar exactamente, Pedro, de lo que es un coach, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un coach es una persona que tiene habilidades comunicativas, comunicacionales, es alguien que no da consejos, que no asesora, que no te dice lo que tienes que hacer, que mantiene contigo una conversación a través de preguntas, a través de confrontar a veces, para que descubras cómo puedes llegar a tus objetivos. No es un gurú, no es un maestro, no tenemos recetas y digo todo esto porque a veces se nos mete en ese saco. Es decir, el coaching realmente es un sistema que tú implementas a otro tipo de profesiones, puede ser psicología, puede ser medicina, puede ser un sector empresarial, puede ser educación y ese sistema lo implementas para darle un valor añadido a lo que tú haces. O sea, que de alguna manera la persona que está dentro de esa materia, ¿no?, como es el coaching, lo que hace el coach es sacar lo que ya tiene dentro y no ha descubierto hasta el día de hoy. Sí, sacar o ayudarle, si no a sacar, sí a encontrar quién tiene eso que a él le puede ayudar, a él y a ella le pueden ayudar y que puede conseguir. Es decir, imagínate que tú me dices, yo es que quiero conseguir A. Muy bien, no sé cómo hacerlo. Mantendríamos una conversación, veríamos, trazaríamos un plan de acción y llegado un momento podríamos entrar en lo que llamamos nosotros el modelaje. Es decir, ¿a quién conoces que ya haya aprobado esto? ¿A quién conoces que te podría echar una mano? ¿Quién es para ti un referente? ¿Qué diría ese referente? ¿Qué consejo te daría? Bueno, un poco lo que buscamos es que dentro de la sistema en la que tú estás, amigos, parientes, mentores, profesores, personas que para ti han sido relevantes o personas que conoces que ya han hecho eso que tú quieres, ¿de qué manera te pueden ayudar? El coach lo que hace es ver de trabajar puntos que tal vez tú no veas, cambiar un poco la perspectiva. Cuando estamos metidos en un problema, en una circunstancia o en un proyecto, la ilusión, las ganas, puede que nos pongan como una tapadera delante. O sea, tú ves aquello, nada más. Y el coach lo que hace es decir, bueno, hay otra perspectiva, hay algo más, vamos a ver cómo podemos trabajar toda esa perspectiva. Pedro Palau, ¿quién se acerca al coaching? Hablamos de empresas, de empresarios, de líderes también, ¿por qué no? De opinión tanto público como privado, pero la persona que nos está viendo, por ejemplo, ¿por qué debería acercarse al coaching? Para sacar algo que, como tú bien decías, que tiene dentro, pero que además nosotros lo que vamos a hacer es destaparlo, ¿no? Para que saque a flote, ¿no? Pero la persona que nos ve, por ejemplo, ¿por qué tendría que llamar mañana mismo a una escuela, a buscar un entrenador, a un coach, para que le ayude a implementar lo que verdaderamente él tiene dentro? Depende. Es decir, si tú eres una empresa y quieres tener mejores resultados con tus equipos, en la gestión de los mismos, en su alineación a las metas, o por ejemplo, en sus factores de comunicación, el responsable de recursos humanos suele ser quien nos llama, quien llama a ti y dice, oye, necesitamos esto. Si eres una persona que te quieres dedicar a esto del coaching, sería otro tema. Es decir, nosotros trabajamos en diferentes áreas de coaching. Desde el puramente coaching business, sector empresarial, sector ejecutivo, sector emprendeduría, hasta coaching más humanístico. Más humanístico me refiero a, desde coaching literario, hasta coaching humanístico, puro y duro, ayudar a personas que están trabajando en el sector educativo, por ejemplo, a hacer los procesos de formación en escuelas, en universidades, no para los alumnos, sino para que los profesores tengan herramientas de coaching para obtener mejores resultados con sus alumnos. Está claro que estoy delante de un buen coach, ¿verdad? Un gran experto en esta materia. Lo estamos viendo en televisión, en las pantallas que están apareciendo de fondo. También la podemos poner en primer plano para que la vean también nuestros telespectadores. Lo vemos ahí a Pedro Palau. Yo lo conozco y sé exactamente cómo trabaja y quién es. Pero a mí me gustaría que nuestros telespectadores supieran la grandeza de este hombre, ¿no? Como periodista, como divulgador, como comunicador y como coach, ¿no? A él lo vemos dando unas explicaciones, una buena conferencia. Pedro, cualidades que tiene que tener un buen coach, que yo sé que tú las tienes, pero ¿qué cualidades tendría que tener alguien que se pareciera a ti? Que se pareciera a mí, primero ser calvo y después ya sería un poco el tema como competencias, ¿no? Una persona que quiera ser coach tiene que ser, por encima de todo, estar dispuesto a estar en un segundo plano. A no protagonizar el proceso de coaching de su coachee, sino simplemente acompañarle. Tiene que tener habilidades comunicativas. ¿Cuáles? Ser empático, ser asertivo y hacer algo que nosotros llamamos rapor, es decir, tener una capacidad de comunicación. Ha de ser una persona que tenga vocación de ayudar a los demás, de ayudarles a que consigan sus metas. Y sobre todo a alguien que le guste mucho la comunicación y que sepa, cariñosamente hablando, morderse la lengua. Te digo por qué. Todos, como especie humana, tenemos un gen ficticio, pero yo siempre hablo de la broma de que todos tenemos un gen, es el gen consejero. Todos tenemos un consejero en potencia dentro de nosotros. Y cada vez que un amigo, un familiar, alguien nos dice, me pasa esto, cometemos muchas veces el error de, sin escuchar a esa persona, ya decirle lo que tiene que hacer. El coach no puede hacer eso. Es decir, nosotros decíamos, mordes un poco la lengua. Como coach tienes que tener esa capacidad de escuchar, escuchar lo que ves y lo que no ves, de prestar atención a lo que dice la persona, y en un momento determinado hacer una pregunta. Pero la pregunta no es para ti, para tu curiosidad. Es para que la respuesta que salga le pueda remover a esa persona y gracias a esa respuesta pueda encontrar resultados o pueda encontrar una visión que hasta ahora no tenía. Está claro. Entonces, Pedro, la diferencia entre un coach y un entrenador, ¿cuál sería? El coach puede ser un entrenador. Por ejemplo, si hablamos de ámbito deportivo, hay entrenadores que utilizan el coaching deportivo. Lo que ocurre es que el coach no te dice, tienes que hacer estos pasos. Te ayuda a que configures un plan de acción. Es un entrenador. Podríamos decir que es una especie de entrenador. La diferencia, nosotros no marcamos un camino, nosotros no estiramos a la persona hacia donde tiene que llevar, tampoco empujamos a la persona. Simplemente lo que hacemos es estar al lado. Acompañarla, si quiere que la acompañemos. Me gusta que comentemos esto porque hay mucha confusión con respecto de que los coaches somos motivadores. Un coach no es un motivador. Yo vengo aquí y me pongo a hacer el animal y a saltar y a gritar y a berrear. Puede que consigamos, como hemos visto en imágenes, que un auditorio de 500 personas haga lo mismo que yo, pero eso no es motivarlos. Eso es hacer un show que cuando yo me vaya y dejemos de saltar todos como animales no va a servir para nada. Lamentablemente, muchos motivadores están utilizando el coaching o diciendo que hacen coaching cuando no es así. La motivación siempre viene de dentro del coachee, del cliente, del coach. En ese sentido, el coach es alguien que tiene que preguntar para motivarte y que tiene que enseñarte, de alguna manera, a que te hagas tus propias preguntas para que llegue un momento en que no haya dependencia. Lo ideal es que el brillo lo tengas tú y no yo como coach. Si lo tengo yo, ya no estamos haciendo coaching. Dejas de ser ese gran entrenador, entonces. Pedro, hablamos de descubrir también las capacidades y los errores dentro del coaching. Las habilidades, las vacas fuertes, como se suele decir en marketing, ¿verdad? Pero claro, en este mundo donde el ego está encima de la mesa, la soberbia, la vanidad, etcétera, y eso yo creo que nos hace nazi, nos hace un poco más pequeños. ¿Cómo se descubre eso? ¿Cómo le dices a alguien que es muy vanidoso o que tiene el ego exacerbado, oye, baja un escalón, por favor, porque si no, no vas a crecer? De esa manera. ¿Tal cual? Tal cual. Es decir... ¿Y la gente lo entiende? Bueno, cuando tú inicias un proceso de coaching, y deberíamos diferenciar entre lo que es un proceso de formación, una empresa, etcétera, o un proceso de coaching, no deja de ser una relación entre dos personas adultas, donde el coach lo que plantea es cuáles son las condiciones, y esas condiciones son, yo te voy a decir, aquellas cosas que vea. Pero cuidado, nosotros utilizamos lo que llamamos el feedback, y es, yo puedo tener una percepción, pero antes de decir esa percepción, te tengo que decir, tengo una percepción, ¿puedo compartirla contigo? Sí. Mira, yo te veo de esta manera, pom, pom, pom. Si me quedo ahí, no estoy haciendo coaching, el objetivo es, ¿tú cómo te ves? Es decir, yo te veo, por ejemplo, más joven que la última vez que nos encontramos. Es mi visión, puedo estar equivocado. ¿Tú cómo te ves? Por ejemplo, ¿bien? Es decir, si yo te digo, no, no, Pedro, no me expliques historias, estaba joven, no estoy haciendo coaching. Entienda. Esa es la diferencia. Entienda. Y un coach no puede ayudar. Si un coach está viendo a alguien que se está empotrando con una pared, que tiene un sueño que es bastante irrealizable, es quimérico, tengo 50 años y quiero jugar con Messi en primera división de la Liga. Saludos a nuestros amigos argentinos que nos ven. Hombre, imposible, no hay nada, dicen, pero es una meta alcanzable, realizable. O sea, propósitos, objetivos alcanzables, sobre todo. Claro, si no, estamos vendiendo humo. Pedro, te agradezco enormemente que en el día de hoy estés aquí en Tierra de Sueños, has tenido la amabilidad de acercarte y hablarnos de una experiencia y de un trabajo que vienes haciendo desde hace tantos años, explicándole a tanta gente cómo pueden sacar esas bondades que cada uno tiene y descubrir aquellos valores que al resto del mundo o al resto de la gente que comparte la vida con aquella persona, necesitas saber que aquella persona tiene tanta valía. Gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarme, por compartir este ratito y nos vemos cuando tú quieras. Gracias, Pedro Palau. Gracias, compañero y amigo. Gracias. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarla. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la oscuridad. Del libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman se han impreso más de 10 millones de ejemplares desde que se publicó en 1992. Y es que el amor y el corazón siempre van unidos. Por eso, el lenguaje del corazón, de Pedro Riva, de la editorial Zen y del Grupo Planeta, desea llegar hoy a todos aquellos que quieran entender mejor su corazón y sus relaciones sentimentales, descubriendo las claves esenciales de las relaciones afectivas. Con el lenguaje del corazón, de Pedro Riva, sabremos cómo amamos, cómo nos aman, cómo encontrar a nuestro verdadero amor, cómo conseguir la ansiada felicidad con nuestra pareja, o bien cómo renovar la relación que tenemos. ¿Te gustaría disfrutar de una lámpara maravillosa para ser feliz y conocer el lenguaje del corazón? ¿Te atreves a abrirla? Un libro práctico para vivir la plenitud del amor. El lenguaje del corazón, de Pedro Riva. De la editorial Zenit, Grupo Planeta. Para mí, la fe es adhesión a una persona concreta, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, sobre todo porque he tenido la suerte de poderlo hacer, de ir investigando hasta llegar a los textos más primitivos que me hablan de este personaje. Y también, evidentemente, la experiencia personal que yo he ido haciendo a medida que he ido también evolucionando. De mi fe infantil, una fe clerical y, en este momento, una fe mucho más libre. ¡Gracias! 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 El pueblo elegido, como se dice en la calle, nunca Israel, el pueblo de Israel, ha considerado que es el pueblo elegido. Siempre ha considerado que es el pueblo que tiene unas obligaciones, donde la ética predomina por encima de cualquier concepto, donde tener un respeto por el otro es fundamental, tener un respeto por el propio cuerpo es fundamental, pero nosotros nunca nos hemos sentido, nunca nos hemos llamado pueblo escogido. Es verdad que en la traducción de la septuagésima, cuando se hizo la traducción al griego en su momento, en vez de hablar del pueblo de Israel, se hablaba del pueblo elegido. Nosotros no hemos sido elegidos, nosotros hemos sido referenciados y, al mismo tiempo, se nos ha dado unos 613 preceptos, que son los que tenemos que cumplir, con lo cual somos responsables de todo aquello que nosotros tenemos y lo que hay alrededor nuestro. El judaísmo hace referencia a la religión, la tradición y la cultura del pueblo judío, siendo la judía la más antigua de las tres religiones monoteístas. Asimismo, la vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y del año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos y por el cual se rigen las festividades y los ritos de dicha religión hasta el día de hoy. Esta noche vamos a conocer una de esas festividades, cómo es el Año Nuevo de los Árboles y su significado para el judaísmo, y lo haremos con Sintov Jané, responsable de cultura de la Fundación Jabhat Lubavich. Damos la bienvenida a nuestro invitado en cuestión el día de hoy, a Sintov Jané. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy amable, muchas gracias. Y bien encontrados todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Decías como referencia que no era un pueblo elegido, era un pueblo referenciado, y aparece ahí en la Biblia, en la Torá, etc. Sin embargo, ha llegado en nuestros días como el pueblo elegido. Y a veces uno piensa, caramba, el pueblo elegido ha tenido muchas dificultades en esta vida, muchas... ¿Cómo lo buscaría el calificativo? Tú me entiendes, ¿no? O sea, las habéis pasado duras y maduras, ¿verdad? Había un escritor que se llamaba Shlomo Lechem, que hacía una pregunta dentro de sus comedias, que decía, haciendo relación a la palabra escogido, le preguntaba a Shem, si nosotros somos el pueblo escogido, por favor, escoge de vez en cuando algún otro. Porque la verdad es que, como tú estás diciendo, de estos 5.000 años de la creación, de los cuales 4.000 años, 4.700, que son 4.778 exactamente, a pesar de que estamos en el 5.000, pero los 1.000 años anteriores no los quiero contar. Este pueblo es un pueblo que ha ido pasando de vicisitud en vicisitud, y seguramente lo que ha ido haciendo es corrigiendo, y como el buen vino, cada vez mejor. A pesar de que también nos hemos ido alejando un poquito más de las fuentes, pero se ha ido diversificando y se ha ido ampliando y se ha ido profundizando cada vez más. Entonces, para ser Jesús, un rabino judío, ¿tú crees que Dios os ha puesto a prueba, por ejemplo, como pueblo referenciado? ¿Ha querido ver cómo actuaba el pueblo judío a día de hoy, durante esos 2.000 años, desde el nacimiento de Jesús, el Cristo? Yo creo que cuando Dios nos puso en la tierra para que lo veneráramos y todo aquello que hiciéramos tuviera relación con esa veneración a Dios y agradecimiento a Dios que nos ha puesto, siempre es una prueba. La prueba es que mañana, hoy, dentro de un cuarto de hora, tengo que ser mejor que ayer, que anterior o que hace 10 minutos. Por tanto, en el mundo gentil, cuando se habla de una prueba, generalmente se habla de una situación insuperable. Para nosotros, es cierto que las pruebas que hemos tenido que pasar han sido pruebas algunas duras, otras no tanto, pero la prueba no es óbvice para que nos quedemos parados. De ahí que nosotros tengamos que dedicar cada día un tiempo mínimo para estudiar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, estudiar te conduce a conocer un poco más y a saber un poco más, o por lo menos a tener más inquietud para saber, porque también nos dice el Talmud que el conocimiento no deja de ser un elemento que nos perturba, porque cuanto más conocemos, menos sabemos. Hablabas de esas reglas, de esas normas, ¿no?, que superan las 613. 613, espero que no las hagas todos los días, si no, no vas a tener el tiempo de trabajar. Además, hay algunas que el hombre no puede hacer o la mujer no puede hacer. Por ejemplo, las mitzvot que se refieren a la mujer, por ejemplo, la anidad, o sea, todo lo que se relaciona con la pureza o impureza de la mujer, evidentemente, un hombre no la puede tener. Todas aquellas mitzvots que se tienen que hacer dentro del pueblo de Israel, los que estamos en el Galut, no las podemos hacer. Hay una serie de elementos dentro de las 613 mitzvots que cada uno tiene que hacerle en función de aquello que le toca. En esas reglas hablabas del culto al cuerpo también, al cuidado del cuerpo, al cuidado de la naturaleza, y es algo que yo no sé si el resto del mundo, los gentiles en este caso, los que profesan otras religiones que no la judía, lo conocen, que es el año nuevo de los árboles que vosotros lo venís a reverenciar, ¿no? ¿Exactamente qué es el año nuevo de los árboles para el judaísmo? Mira, para nosotros, desde que abrimos los ojos, decimos, modea ni lefaneja, estamos agradeciendo a Dios que nos haya devuelto el alma. Por tanto, cualquier cosa que hacemos, debemos agradecer a Dios la oportunidad que nos da para que podamos hacer eso. Si en nuestra historia se nos dice y se nos recuerda que los árboles están puestos por Dios y que nuestro cuerpo lo primero que se hizo es adaptarlo a que se pudiera alimentar de lo que teníamos a mano, que en aquel caso era, pues, el campo, los árboles. Por tanto, tenemos que reverenciar a ese árbol porque nos va a dar de comer, nos puede cobijar y nos puede ayudar a subsistir. Por tanto, nosotros lo que hacemos es entender que eso es un elemento más que Dios ha puesto para que nosotros podamos glorificarlo. Es verdad. Por tanto, que los árboles, igual que las personas, nacen, crecen, dan sus raíces, dan sus frutos y mueren. Bien, como eso lo tenemos muy asumido, nosotros lo que tenemos que celebrar, de la misma manera que cuando tenemos un niño y celebramos su cumpleaños, pues, también celebramos el cumpleaños del árbol. Y entonces, el 15 de Shabbat, que este año, por un error mío, dije otra fecha, porque el 15 de febrero nos encontramos en una radio, coincidía con el día 31 del mes de enero. O sea, que cada año podría dar fechas diferentes. Es una fecha diferente, por lo que tú comentabas al principio. O sea, en el calendario hebreo nos regimos por meses lunares y por años solares. Por tanto, no siempre coincide exactamente. Este año nuevo de los árboles, de la naturaleza, de la vida natural, es un parangón a lo que es la filosofía, entonces, del propio ser humano, desde su nacimiento. Así queremos creerlo nosotros. Creemos, como hemos comentado antes, que el hombre tiene una misión en la propia vida. Evidentemente, esa misión tiene que ser lo más consagrada posible, que no sagrada, consagrada posible a Dios, porque nosotros entendemos que cuando se nos da la vida, la tenemos que devolver, el cuerpo, tal cual tú hablabas anteriormente del culto al cuerpo. Nosotros entendemos que el culto al cuerpo no es amar a mi cuerpo, intentar ser lo más atlético posible, lo más favorecido posible, entre comillas, que no es así. Nosotros debemos entender que en el judaísmo, por ejemplo, esto que se ha puesto tan de moda como son los tatuajes, los piercing, patín, patán, no se debe hacer. Porque yo debo devolver, si tú me dejas un cuadro, yo te debo devolver el cuadro exactamente igual que tú me lo has dado a mí. Entonces, si Dios, Hashem, nos ha dado un cuerpo, yo debo devolverlo cuando Él me lo reclame, que Él entenderá cuando haya acabado mi trabajo en la tierra, debo devolverlo igual. Es cierto que no tendrá la misma edad, porque estará, según estará más decrépito o no, pero tengo que devolverlo por lo menos en las mejores condiciones posibles. Pues está muy bien, porque el día que tenga que prestar un libro, solamente se lo dejaré al pueblo judío, porque cuando dejas un libro, te lo devuelven de cualquier manera, ¿no? Bueno, de todos estos, sabes que los libros del dinero de las mujeres no se deben gastar. Está muy bien. Semtov, me gustaría, ya que dais ese respeto a la naturaleza, y a mí me parece estupendo, lo celebráis dentro de vuestra comunidad, te entiendo, pero ¿profesáis algún tipo de llamamiento, por ejemplo, en favor de los árboles, por ejemplo, de la naturaleza, del pueblo indígena, por ejemplo, de lo que está viviendo en otras comunidades, por ejemplo, en Brasil, con el tema de la Amazonía y demás, ¿el pueblo judío también se preocupa de dar a entender al mundo que eso no se puede hacer, que no se puede hacer una tal indiscriminada, ni hacer que la gente pierda su poblado a costa de cortar los árboles y demás, o solamente queda circunscrito ese ritual o esa festividad a lo que es el pueblo judío y nada más? Es una bonita pregunta, y además queda opción a muchas cosas. Lo que es evidente es que cuando el judaísmo se dio al mundo, hubo un pueblo que lo recogió para sí, como un precepto a seguir, que era el pueblo judío. Pero el judaísmo es para todo el mundo. Cuando me refiero al judaísmo, me refiero a ese concepto de estudio, de vivencia, es para todo el mundo. Entonces, cualquier persona que haya ido a Israel ha notado la obsesión que existe por los árboles. Cualquier persona que haya hecho alguna cosa en favor de otro judío o en favor del pueblo de Israel en general, nosotros se lo agradecemos de una manera muy sencilla, plantando árboles en su nombre, en función de su familia, en función de él mismo. Cuando en el 1898 empezaron a venir los Olims, los judíos que vivían en Europa, apartándose de los programas que vivían en Rusia, que es la parte más cercana al centro de Europa, lo primero que hicieron eran plantar árboles. Y lo segundo es formar una universidad. En 1906, el primer edificio que se presentó al mundo como un edificio contemporáneo, nuevo en aquella época, fue la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué tipo de árboles son los que, de alguna manera, estáis un poquito más de culto? Evidentemente, los árboles que para nosotros tienen un interés mayor son los árboles que se adaptan mejor al suelo de Israel. Es decir, una higuera, un dátil, un orivo. Esos siete que normalmente son los que forman los frutos tradicionales del pueblo de Israel, son los árboles que en principio se plantan. Ahora bien, si nos remontamos al mismo tiempo que estamos diciendo, los primeros árboles que se tuvieron que plantar en el Israel de antaño, en el principio del siglo XX, fueron eucaliptos, porque había que absorber la malaria que había, los pantanos que habían, que lo único que provocaban eran enfermedades. Eso había que sustituirlo, evidentemente. ¿Tubishvat qué significa? ¿De dónde proviene? Tubishvat significa el 15 del mes de Av. Entiendo. Exactamente. Y exactamente esa festividad del año nuevo de los árboles, ¿cómo la celebráis en casa? Mira, en casa se celebra de una manera muy sencilla. Se utilizan evidentemente los siete frutos primarios de Israel. Es una fiesta en la cual todo el mundo toma fruta. Y en los colegios, en todos los colegios, en todo el país de Israel, los niños plantan un árbol. Plantan un árbol con dos motivos muy esenciales. Uno, que ellos entiendan que es su árbol el que va a crecer con ellos y después que entiendan a respetar su propia vida porque va a crecer con el árbol que tienen delante. Entonces, eso mismo se hace en toda la comunidad. La comunidad, en la medida de lo posible, planta su árbol en el jardín de, no sé, donde pueda. Pero planta su árbol en Tubishvat siempre se planta algo. Bonito el trabajo que venís haciendo anualmente en favor de la naturaleza porque evidentemente si lo hacéis con la naturaleza lo tenéis que hacer con vuestros propios hijos del pueblo judío, ¿verdad? Con lo cual, está bien el paragón como bien decíamos porque en realidad somos eso, pequeñitos árboles que si nos plantan torcidos vamos a crecer muy mal. Exacto. Sería un contrasentido que nosotros fuéramos unos grandes amantes de la naturaleza y después no fuéramos unos grandes amantes de mi propio yo o de mi propio tú. No tendría ningún sentido. Es verdad que estamos hablando siempre de una manera muy personal y dentro del mundo pues lógicamente hay gente que es de una manera y de otra. Esto es inevitable porque somos humanos y por tanto somos imperfectos. Pero lo que sí es seguro es que en el concepto ético del judaísmo esas mitzvots que forman parte de la cultura ética del judaísmo están presentes constantemente. Qué bueno. Pues felicidades por ese trabajo que venís haciendo y bienvenido a Tierra de Sueños San Antonio Te deseo todo lo mejor a ti y a todos nuestros televidentes. Gracias. Salom a todos. Salom que vaya todo muy bien. Gracias. Adiós. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. ¡Suscríbete! 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 Sin la injusticia ese sistema no puede no puede funcionar. Ahora sí, si le das la vuelta está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o este sistema económico exija, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América gordos y felices, si la injusticia es parte del sistema. Amar la vida es sentir que la vida vale la pena a pesar de las penas, es verla como un regalo y saborearla, celebrarla y servirla lo mejor que podamos. Vivir en la frecuencia del amor, ¿qué significa? Vivir en la frecuencia del amor significa ser capaz de vivir desde el corazón sin dejarse confundir por las apariencias ilusorias del mundo exterior. Es ahí donde uno se encuentra consigo mismo y puede emanar lo que es sin dejar de, digamos, de amar todo aquello que en un principio sería imposible de amar. Todo lo que vemos afuera es lo que somos adentro y el amor es lo único que es capaz de unificar todo esto y cenarlo. En esta vida todos hemos venido a recorrer un camino lleno de buenos y malos momentos, un camino que nos da la oportunidad de aprender a descubrir quiénes somos a nivel holístico. Asimismo, son muchos los que buscan alcanzar un mayor grado de evolución mediante hábitos como la meditación, el yoga o la canalización de energía, entre otras prácticas. En este contexto, dentro de la corriente de la nueva era o New Age, se considera a los niños índigo y a los niños cristal como niños que representan un estado superior de la evolución humana. Para conocer qué podemos entender a día de hoy como un niño cristal y el mensaje que nos viene a ofrecer, tenemos con nosotros a Nat Roffer, niño cristal, divulgador de la sabiduría ancestral y el conocimiento avanzado y autor, bajo el seudónimo de El Conde Sin Nombre, de Cartas de Amor de un Humano Extraterrestre, disponible en Amazon. Nat Roffer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado. Namasté. 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 Tú eres un niño cristal. Sí, así es. ¿Ya ha crecido? Bueno, un poquito, sí. ¿Exactamente qué es ser un niño cristal y cuándo te diste cuenta que lo eras? Sí, bueno, mira, un niño cristal es un niño que ha venido con una frecuencia de energía, digamos, más alta de lo que es la media normal, ¿no?, entre comillas. Y, bueno, digamos que los niños cristal, al igual que los índigo, los arcuiris o los niños diamante que están llegando ahora con frecuencias mucho más altas aún, somos, digamos, los portadores del cambio. Hemos venido a romper, digamos, los esquemas establecidos y llevarlos a ver, a un nivel superior, ¿vale? Los índigos, digamos, que son más rompedores de estos, tienen una energía más radical. Los cristales somos más diplomáticos, más pacificadores, más reconciliadores, al igual que los arcoiris y los diamantinos que ya vienen, pues, con una frecuencia más alta donde ya no traen karma, ya vienen más puros. Entonces, digamos que somos, digamos, el equipo de resurrección del planeta, ¿no? Es como... La Tierra, digamos, que ha estado vibrando en una frecuencia determinada que nos ha marcado un estado dimensional, que es la tercera dimensión, una cuarta dimensión baja, que era donde es el plano astral, el bajo astral, donde están los desencarnados. Y pocos han podido acceder a un poco más más arriba, ¿no? Que digamos las zonas altas de la cuarta dimensión y de la quinta dimensión para arriba, ¿no? Ya hay unos seres más evolucionados, etiquetados como extraterrestres, muchos, ¿no? Porque esto de ser extraterrestre está un poco manipulado a nivel mental y a nivel planetario, ¿no? Porque los extraterrestres los han etiquetado como algo negativo. También hay extraterrestres que son positivos, ¿no? Y bueno, ¿cuándo me di cuenta de que era un niño cristal? Esto, pues mira, yo me di cuenta alrededor de los 40 años, pero yo ya llevo, digamos, despierto hace muchos más. En el año 2000 fue cuando yo empecé a practicar yoga, meditación, empecé a activar, digamos, los circuitos interiores y empecé a comprender cosas y a descubrir cosas. Y también muchas gracias a tu programa, de luces en la oscuridad, que era mi programa favorito y lo sigue siendo. Sí, gracias. Precisamente porque, bueno, tu calidad humana, la vibración que tú emites y los invitados que traes, digamos que estamos facilitando que ese conocimiento que ha estado oculto se ha ido revelando poco a poco, ¿no? Y ahora estamos en la fase final de la revelación, que es donde, digamos, algunas personas han creído que esto iba a acabar de una forma fortuita, ¿no? Porque tenemos precedentes muy antiguos, como en la Atlántida. Esto es una firma que llevamos en la huella genética, en el ADN tan marcada. Y, bueno, algunos que son los malotes del planeta, digamos, se han encargado de potenciar toda esta negatividad. Para hacernos creer que la única forma de cambiar es llegar al caos total, ¿no? Y, bueno, que hay caos, por supuesto. Que va a haber un poco más de caos, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, el orden, el orden divino, está poco a poco cobrando forma y está llevando al equilibrio al planeta y al ser humano. Puesto que en este ciclo antiguo, digamos, es que todo se había enfocado mucho a la parte del cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el masculino. Y todo ha sido muy racional, muy lógico, ¿no? Muy controlado. Y nos hemos dejado un poco ahí al lado lo que es las virtudes o las cualidades divinas de la feminidad, ¿no? Que es la intuición, la sensibilidad. Sin embargo, un ser humano normal, en lo que es en las civilizaciones más evolucionadas, es aquel que está equilibrado en sus dos polaridades, ¿vale? Igual que... Los niños cristales, ¿están equilibrados en esas dos polaridades? Sí, en un principio sí, pero claro. Porque lo importante no es muchas veces el mensajero, es el mensaje, ¿no? Por supuesto, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. El mensaje que dan los niños cristal o que tenéis los niños cristal que dar, ¿cuál es? El mensaje que tenemos que dar los cristal básicamente es muy sencillo, que es no juzguen las apariencias de lo que hay fuera, intenta dejarte llevar por lo que tú eres adentro, ¿no? Porque es ahí donde el afuera y el adentro pueden volverse uno y salir de la dualidad, donde hemos entrado en guerra constante, ¿no? Entre las polaridades, ¿no? Ya sea hombre contra mujer, nación contra nación, luz contra oscuridad, esto contra aquello, ¿no? Bueno, hay el punto medio, tanto Buda como Cristo, todos los grandes avatares nos han dicho que el camino medio es, digamos, la única forma de poder llegar a la salida del laberinto, ¿no? Digamos que la mente es el laberinto. ¿Cómo hacemos todo eso, Nat? Porque el mensaje está muy bien, es muy bonito, ¿no? Pero para que nadie nos confunda ni tampoco distorsione en tu discurso, que a mí me parece muy loable y ojalá mucha gente practicara ese mensaje que tú quieres darnos como niño cristal o niño síndigo, ¿no? Por ejemplo, que también tienen un mensaje muy parecido, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos un poco más directos si fuera a la diana, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para cambiar, para transmutar lo negativo en positivo, para que esa piedra filosofal que utilizaban los alquimistas funcione? Para que el mundo sea más mundo, más humano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, básicamente es salir de la mente y volver al corazón. Pero claro, esto se dice muy bien, pero ¿cómo se hace? Hay técnicas, hay herramientas y están disponibles para todos. De hecho, estamos ahora en un proceso muy poderoso en el que nos están ayudando a través de apertura de portales constantes de energía que han estado cerrados durante mucho tiempo en la Tierra. O desde arriba también se están abriendo portales continuamente para hacer llegar unas frecuencias mucho más altas que están, digamos, ayudándonos a despertar. Están mutando nuestro ADN y estamos pasando de una base de carbono a una base de silicio, ¿vale? Esto provoca que la serpiente kundalini ascienda, ¿vale? Y te abra esa sapienial, esa pitutaria, ¿no? Que hace que tu percepción se expande y empiezas a darte cuenta de que lo que es el afuera en verdad no es el afuera, sino que es el adentro. Y que todo eso que ves afuera está dentro de ti mismo. O sea que tendríamos que profundizar un poquito más en nosotros mismos, no ser tan egoístas, ¿no? Claro. Y mirar a los demás cómo nos gustaría que nos mirasen a nosotros. Sí, un poco esto, ¿no? Intentar hacer despejos desde el ser que tú eres más de lo que tú crees que debería ser, por ejemplo. Lo fácil, cuando vemos algo que no nos gusta afuera, Pedro, es intentar enseguida juzgar desde la apariencia exterior, ¿no? Este es bueno, esto es malo, en fin. Pero cuando tú eres capaz de mirar desde ese objeto, con amor, de esa objetividad interior, desde esa neutralidad, exacto, el amor fluye solo. No hace falta que hagas nada, solo tienes que dejarte fluir, ¿no? Y digamos que la sabiduría del alma, que es algo innato que llevamos dentro, te da enseguida la comprensión de lo que está sucediendo. No hace falta divagar. Nat, en Amazon podemos encontrar tu libro, uno de tus libros, en concreto, Cartas de amor a un humano extraterrestre. De un humano. De un humano extraterrestre, ¿no? Firmado por ti, por el conde sin nombre, que así es como utilizas tu nombre, el pseudónimo para la firma de este libro. Exacto. Cartas de amor de un humano extraterrestre. Sí. ¿Qué nos vienes a presentar exactamente? ¿Qué nos vienes a decir? De un humano extraterrestre, o sea, quiero entender que nos estás diciendo que todos somos extraterrestres o creados por una civilización extraterrestre, Nat. Sin lugar a dudas, Pedro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo que pasa que, aunque todos, digamos, los que estamos encarnados en la Tierra en este momento, tenemos ADN estelar, ¿vale? Que ha sido creado por otras civilizaciones más evolucionadas y ha sido un proyecto específico diseñado de una manera maravillosa. También este proyecto fue adulterado y fue manipulado y fue cuando entonces, digamos, que hubo un llamado ahí arriba y muchos espíritus maestros, ¿vale? Y entidades muy evolucionadas de otros universos o de otros sistemas solares, vinimos como semillas estelares, vinimos como, digamos, misioneros, ¿vale? A facilitar que pudiéramos en este tiempo hacer una transición y una liberación de lo que ha sido un planeta, digamos, secuestrado, ¿vale? Por estas entidades que manipularon el plano original y volver a llevar a la Tierra a donde le pertenece, ¿no? La Tierra es un ser vivo, Pedro. La Tierra no es un ser inerte y hay muchos que piensan que lo es, la Tierra respira. Últimamente se está quejando porque has visto cómo está el centro de rotación va cada vez un poquito más lento, ¿eh? No solo esto, sino que la frecuencia suma, que es el latido de la Tierra, ha subido y se ha triplicado o cuatriplicado, ¿no? Digamos que ha estado en 7,8 hercios durante miles de años. ¿Tiene futuro el planeta? Hombre, por supuesto. Sí. ¿Y tiene esperanza la humanidad? Sin lugar a dudas. Y desde el cielo, desde estos otros universos, los que nos pueden estar viendo, ¿nos ven como una buena cosecha? O mejor dicho, ¿nos ven como una buena siembra para luego obtener una buena cosecha o no? Sí, por supuesto. ¿O piensan lo que pensó Dios en su momento, que se equivoquera? Hoy nos envió el diluvio universal y a lo mejor nos envían alguno. No, bueno, esto quisieran algunos y de hecho, créeme, Pedro, que ya lo han intentado y no lo van a volver a intentar porque no lo vamos a permitir. Y digo no lo vamos a permitir y no lo digo desde una posición cualquiera, estoy hablando desde una posición en la que, aunque cueste de creerlo algunos, hay una confederación galáctica que vela por nosotros, hay muchos seres que están velando por nosotros y nos están ayudando precisamente en esta transición para que podamos salir de una era tan oscura a una era de nuevo luminosa, ¿no? Una tierra vibrando en una frecuencia más alta, donde todo aquello que parece ahora normal, que es ver tanta muerte, violencia, destrucción, codicia, etc., ¿no? Todo esto va a desaparecer. Todos los seres que están vibrando en negativo van a desaparecer. Estamos a las puertas de un cambio increíble, donde todo va a ser renovado, el sistema financiero, el sistema educativo, todos los sistemas van a mejorar. ¿Y lo veremos todos? Por supuesto, bueno, todos. ¿Lo veremos? Todos entre comillas porque depende desde qué lado del velo. Pero entiendo, ¿eso será algo pavolatino? ¿Vendrá dentro de nada? Los que tenemos ahora pues una cierta, ¿lo veremos o ocurrirá de aquí 200 años? Vale. En un principio, ¿vale? Porque esto es muy grande, entonces hay muchas realidades, hay muchas líneas de tiempo. Y no todos están preparados, digamos, para hacer la transición. Pero lo veremos, los que estamos preparados, los que estemos preparados el día de mañana, ¿lo veremos? Sí, sin duda. Muy bien. Lo que pasa es que algunos, digamos, que tendrán que abandonar el vehículo físico, otros van a hacer esta abstención con el vehículo físico. Los que sean capaces de mutar el ADN y volverlo cristalino, estos van a seguir con el cuerpo sin problema. Nat, Rofel, te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas presentado tu libro, este título, que además es sugerente, Cartas de amor de un humano extraterrestre, disponible en Amazon, por el Conde Sin Nombre, que es el pseudónimo que utilizas. Nat, muchísimas gracias, un placer. A ti, Pedro. Gracias y buenas noches. Siempre recíprocas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Luces en la oscuridad. Un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarla. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la oscuridad. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Hemos conocido una diversidad de temas que tienen que ver con nuestra trascendencia, conocimiento personal y autoestima. Niños cristal, judaísmo, así como conocer a ese maestro externo, ese entrenador que se llama actualmente coach. Gracias por estar ahí. Son todos ustedes muy amables por sintonizarnos y por seguirnos, no solamente aquí en Barcelona, en España, sino también por ese canal internacional de Miami TV y Nueva Imagen Televisión. Serán ustedes muy felices que tengan una bonita semana y hasta una nueva edición de Tierra de Sueños. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.